¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 prometeo y de esta forma tan espectacular se lanza en contra de su rival termina cayendo incluso en primera fila volándose a la barda oro negro y quinto elemento por otro lado son los que menos resintieron el impacto y el castigo el único luchador que ha logrado reponerse es oro negro y ahora pretende lastimar a sus oponentes a través de un vuelo con bueno memo tú que opinas al respecto viene oro negro de reversa de reversa señores y gran vuelo gran lance de parte de oro negro vemos como en algún momento parecía que se había atorado con la tercera cuerda al parecer alguien quedó totalmente y alguien quedó lastimado porque se acercan a checar el estado de salud de los luchadores y no sé si alguno segundo por otro lado en el ring se encuentran ya kratos y el quinto elemento el primero justamente es castigado por este luchador quinto elemento y ahora oro negro lastimado y todo sube a castigar a prometeo con este suplex de muy de muy bien de muy buena forma aplicada vaya segundo suplex consecutivo memo y 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 ocasión los cuatro luchadores se merecen totalmente el aplauso y el reconocimiento del respetable que buenas oro negro que bueno Johan vamos a ir a una pausa pero amigos no se desfueguen de esta transmisión porque vienen unas grandes sorpresas y sobre todo la noche es larga y vienen grandes, grandes, grandes rivalidades